Básicamente creo que tener a disposición todas las instalaciones de Moren, en mi caso me ha ayudado muchísimo a disminuir la movilización en lo que es la parte del entrenamiento de la natación. Realmente me queda muy cerca de mi casa, muy cerca de donde también tengo mi negocio, entonces puedo cuadrar los tiempos de entrenamiento durante el día de una mejor manera.